Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos probando el Alfa Romeo Giulietta este en una edición especial, un paquete que es algo distintivo por el aniversario de la marca ya lo pudimos probar anteriormente sin este paquete y básicamente pues es el mismo auto si quieres conocerlo mucho más a fondo, mucho más a detalle como es costumbre te voy a ir dejando las tarjetas para que vayas a esos videos ya que este video nada más te voy a mostrar lo que te puede ofrecer a diferencia de la edición tradicional entonces acompáñame a conocerlo, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos y bien amigos pues aquí tenemos frente a nosotros el Alfa Romeo Giulietta en esta edición especial, este paquete especial que se le puede agregar con un costo extra obviamente de este vehículo que lo más probable es que ya estemos próximos a despedirnos de él ya lleva muchos años en el mercado con esta misma línea no sabemos si la marca decida crear una nueva generación o simplemente se vayan a despedir ya de él por un tiempo habrá que esperar, ahora sí que el tiempo es el único que pues nos dirá qué pasará con este Alfa Romeo Giulietta un hatchback muy pasional muy dedicado a los amantes de los autos que aprecian esas sensaciones todo lo que puede transmitirte un auto al manejarlo su historia, realmente es más un auto dedicado precisamente a eso quien busque una marca con mucha historia una marca en este caso italiana creadora de autos deportivos, ganadores entonces pues vamos a irlo conociendo lo primero que seguramente ya se pudieron percatar es el color, es un color gris mate así viene pintado de fábrica esta edición o este paquete especial lo vas a poder encontrar únicamente en este color y también en un color rojo tricapa entonces si se encuentran uno de estos en este color ya saben que pues es una edición especial y pues qué más vas a tener tienes detalles en fibra de carbono como lo puede ser esta característica parrilla triangular de los Alfa Romeo voy a acercar un poquito para que puedan ver el marco de la parrilla tiene este detallito de fibra de carbono y aquí abajito vas a tener este detalle en una línea en color rojo que este ya lo hemos visto en una versión tradicional una versión normal de hecho la vez pasada que lo tuvimos a prueba fue en un color azul bastante bonito todos los detalles que veremos en este en rojo en ese venían en un color amarillo bastante bonito el contraste y pues aquí al frente podemos ver los faros que pues la iluminación principal va a ser de tipo LED la verdad no sé si ya está adaptando la tecnología LED o sigue siendo un faro de xenón pero lo que sí tiene LED son las luces diurnas que van a ser estos puntitos que encontramos por acá y las altas esas si van a ser halógenas en la parte de arriba tienes lava faros por ahí esa tapita es en donde está escondido el lava faro para echar un chisguetazo de agua si es que está lloviendo y aquí en la parte de abajo faro de niebla y también podemos encontrar sensores de estacionamiento tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás otro detalle de la versión especial son estos rines pintados en un tono negro también es un negro opaco los frenos obviamente van a ser de alto desempeño y los calipers pintados en color rojo y podemos ver que ahí viene la marca Brembo que es quien se encarga de la creación de los frenos de este Alfa Romeo Giulietta basado en la versión veloche que es prácticamente la misma que probamos hace unos meses y no es que ya el año pasado los espejos vienen con las carcasas en fibra de carbón las manijas vienen en un color podría decir que es negro pero no sé ustedes si lo vean negro o lo vean gris oscuro el punto es que es contrastante tiene su techo panorámico otro detalle en fibra de carbón aquí en la parte de atrás que es el spoiler además de que tienes este vinil o esta estampa con un 111 un poquito del logo de la marca y aquí en el centro pues vienen las fechas 1910, 2021, Alfa Romeo y pues aquí en la parte de atrás creo que es pues lo mismo que vimos en el Alfa Romeo Giulietta pasado las calaveras bastante alargadas con tecnología LED que prenden como un círculo de este lado que se continúa con una tira por acá se ve bastante bonito y también pues vas a tener luces de niebla aquí en la parte de atrás el emblema en la parte central que te va a servir para abrir la cajuela como les dije también tenemos sensores de estacionamiento aquí en la parte de atrás esos reflejantes y ahí está también esta tira en color rojo arribito del difusor y la doble salida de escape aquí en la parte de atrás entonces pues este es el Alfa Romeo Giulietta en este paquete o en esta edición especial que como les digo puede ser la edición especial para su despedida y vamos a ir rapidísimo a la parte de adentro para que puedan ver pues otra de las diferencias son los asientos entonces van a ser unos asientos de una sola pieza bastante bonitos deportivos con una combinación de piel con alcántara o gamusa como lo quieran llamar la cabecera con el logo bordado esta parte de aquí que la verdad se ve bastante bonito aquí con la denominación de la marca y como les digo piel digamos que en la parte exterior y aquí en la parte de en medio es donde va a venir el forro o el recubrimiento de alcántara o gamusa como lo quieran llamar y aquí adentro pues en general va a ser básicamente el mismo auto que ya conocimos que les dejo las tarjetitas para que lo vayan a conocer a detalle vean el espacio todo lo que tiene detalles en este en color rojo como les dije las costuras esa es una de las diferencias el auto tenía las costuras en tonos amarillos entonces detalle que me llamó la atención es que este a diferencia de la versión que probamos hace un tiempo no tiene descansa brazos el otro si tenía entonces no sé si ahí dependa mucho del del tipo de asiento o la gente no iba a necesitar tanto el descansa brazos no sé por qué la marca decidió quitárselo pero pues en general este es el Alfa Romeo Julieta en esta edición de aniversario y pues básicamente creo que es todo lo que podemos mostrar les repito si lo quieren conocer mucho más a fondo mucho más a detalle el tema de motores exactamente el mismo les dejo el link a ese video para que lo puedan ver ya que en este video realmente lo que quería era que pudieran ver lo que tenía de diferencia con respecto a la versión digamos que tradicional la versión que no es una edición especial y vamos a salir para pues ya ir despidiendo este video que fue un video corto un video diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en este canal y también como otro detalle los clientes que que adquieran este vehículo pues van a estar respaldados con unos programas de postventa que la marca denomina máxima cualita y hay otro que es máxima cualita elite eso pues va a tener ahí temas de servicios de garantías y todo eso que les dejo toda la información de este auto en la descripción y vamos a cortar aquí para despedirme de ustedes y bien amigos pues con eso nos vamos a despedir de este video y nos vamos a despedir de este Alfa Romeo Julieta ya se va de nuestras manos y como les dije probablemente ya se vaya también del mercado entonces si te gustó este video deja tu like suscríbete compártelo cualquier duda comentario o sugerencia que tengas de este Alfa o de cualquier otro auto déjamela en la parte de abajo en los comentarios ahí estoy siempre al pendiente de todo lo que me escribes entonces ya me despido mi nombre es Sergio esto es Alto7 y yo te veo en el próximo video chau chau